¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No fucking way! ¡No fucking way! ¡Te amo, Berta! ¡Muy buenas, chicos! Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Si te ríes, pierdes, ¿vale? El vídeo que hice anterior con mis amigas... Zogoro me rayo, eso ha puesto tu directo, tío, qué fuerte. Bueno, chicos, pues el anterior Si te ríes, pierdes, fue muy pero que muy apoyado, así que he decidido traeros otro. Hoy hace un día de mierda, hace frío y encima está lloviendo. Y vamos a beber agua fría, ¿vale? Lo voy a acercar. Estáis viendo cómo es agua fría. Y nos vamos a presentar, ¿vale? Bueno, a mí ya me... Yo no soy nadie. Ahí ya lo conocéis, María. Vale, si notáis un cambio de plano... Si notáis un cambio de plano, es que está lloviendo. Literalmente vamos a grabar este vídeo lloviendo. ¿Cuántos likes queréis en este vídeo? Muchos porque me estoy mojando. Muchos porque chicos eran... ¿O 5.000? 5.000, por lo menos. Está lloviendo, callaros todo para que se escuche. Tengo fin. Vamos a poner... Una de las que estáis aquí va a poner audios graciosos que yo tengo recopilados, ¿vale? Bueno, que no he presentado a ella, ella es Chopper Pozo, ¿vale? No. ¡Tampo frío! Vale, se llama Berta y lo de Chopper es que tiene mucha frente y le llamamos Chopper. Ya, me estoy mojando. Vamos a llenarnos la boca de agua. Como de tradición. ¡Shh! ¡No ve, Dani! ¡No va a quedar un patito, hijo de puta! ¡No, no! ¡Ay! Sí, en vez la mañana hay de ahí. ¡Sí, qué, 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 qué. ¡Sí, qué, 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 qué. ¡No, no! ¡No! ¡Sí, qué, 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 qué. ¡Qué asco! ¡Te voy a tomar la venta, por favor! ¡Qué asco! ¡Tú te has metido demasiada coca en la carnail! ¡Qué hostia! Me acabo de cargar al Mario. Hola, buenas. Mira, hace 26 grados. Luego por la noche veo a Noé. Haciéndose el arca y bueno, pues, eh, estoy a la puerta de la academia. Adiós. ¿Confirmado que María se ha río primero que yo? Confirmado, confirmado. ¡Siguiente! Ángela, se loca. ¡Tía, que tengo los dientes sensibles! ¡Gracias! ¡Haciéndose el primer Efe! ¡Yo no tengo los dientes! ¡Eso no se hace! ¡Eso no vale! ¡Tía, eres una mierda! ¡Lo tengo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para por favor, pero bueno! ¡No me pate, corazón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale! ¿Vale, no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es que yo hoy llevo silla, eh! ¡Que la encuentro! ¡La lidia! ¡La lidia! ¡Me caca! ¡Para si como ahí arriba! ¡Es que eres muy prima! ¡Vete, está! ¡Es que eres el pozo! ¡Campo frío! Me gata, has conseguido Meata New record Es peameado en tan solo una hora No lo entiendo Vale, os voy a explicar qué es este audio Este audio es porque yo estaba en casa de una amiga Y era a las 4 de la mañana Y pues me estaba meando y me daba miedo y sola Entonces llamé a mi amigo Anda Flame por WhatsApp Y le pedí que estuviera hablando conmigo Mientras iba del pasillo al baño de mi amiga Y bueno, pues al final lo conseguí Y me mandó ese audio Estuve una hora meándome y tenía miedo a ir Y pues bueno Vaya por dios, la copia, voy a matar mucho Puto terre, tío, puto terre Casi 4 añitos Crezco muy despacito Y voy explorando Soy Caio Hay tanto por hacer Hay que ver esta churra Eres más pesada que un kilo mierda El oso Lupa Pues verás, tío, la historia ha sido que... ¿Cómo diceis? ¿Lo reconoceis? No me da un domingo en la tarde Fui a los coches de choque y... No me dejas asustos. No me dejas asustos. No me dejas asustos. No me dejas asustos. No puede estar pasando. Porta. Señores, ante todo, R al cuadrado. R al cuadrado. Pero está muerto. No me dejas asustos. Hay tanto por hacer, cada día aprender, hazlo conmigo, soy Caillou. Mi mundo gira, nunca es igual, mamá y papá me... Yo me acabo de despertar, tío, estoy en la cama... Yo te voltee, yo te voltee, mami. Ciclo, lo que no sirve, yo no lo recibo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Pero qué es lo que ha pasado! Confirmamos que Ana no ha escupido el agua primero. Confirmamos? Confirmamos. Confirmamos. Confirmamos neumonía grado 2. Me acabo de terminar de ver el señor James. ¿Por qué sigo viva? ¿Eh? ¿Por qué es que ahora mi vida no tiene puto sentido, tío? ¿Qué hago yo, tío? ... No, 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 no Es que no me los peino Vale chavales, cada vez está lloviendo cada vez más fuerte Y hemos cogido paramos para ayer Para que no se mojemos hoy ni nada Pero las que nos reímos no tenemos paraguas Porque ya nos morimos aquí Ahora vamos a poner unos vídeos de Instagram Que son también de si te ríes pierdes Vamos a mirar el móvil pero no podemos escupir Para el móvil Eso Te puedes callar Que se escucha María, pero tú tienes agua Chicas, palzalarla Era peluza No Chicas, palzalarla Era peluza Ya que hace paquete un bordemo No hagáis cositas No hagáis cosi Para Venga tía Para ¡Ya! ¡Para! ¡Venga, venga! ¡La empezó! ¡Venga, ángela, vamos, eh! ¿Qué? Los mojones cayendo en el mate. ¿Qué? ¡Ay! Tengo frío. ¡Jale, espalda! ¡Soy, espalda! ¡Y solo se ponen sopladas! ¡El micro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Añel, para agua! Vale, pero me da la necesidad. ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Mano! ¡Que me está clavando un pico! ¡Que me está clavando un pico! ¡María, para! ¡Ya! ¡Que es más grande, María! ¡Oh! ¡Estamos tirándolo toda hora! Ahora. ¡Ojo! ¡Si! ¡Qué mero! ¡Y pido! ¡Pero! ¡Venga, venga! Hola, soy Enceja El lunes me traigo la camiseta de cerro y te lo enseño En los 40 papitos va a comprarte la camiseta Que un día te la compro ¿Sabéis quién es? Lo repito otra vez Lo repito otra vez ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ay, qué mojada! Venga, va Va a correr Porque yo ¡Nada! ¡Ay, lo pido! ¡Mira, mía! ¡Momento, voy a sacudir la silla! Ahora tienes que mirar el móvil porque voy a poner un video, ¿vale? ¡Va! ¡Ingles! Bueno, parece que algunas Voy a poner Unas anunciadas en español Se les voy a decir en inglés Mi vida Eres tú En inglés es My love is you Yo vivo En tu corazón Mi cabello es hermoso Mi cabello es hermoso Mi cabello es hermoso Vale, aguantá ahí, Ana, para el agua. Vale, vale. Para, para, para. Va otra, ¿vale? ¿Qué vida es hoy? ¡Piernes! ¿Qué pasa los viernes? ¡No me baño! ¿Qué vida es hoy? ¡Piernes! ¿Qué pasa los viernes? ¡No me baño! ¿Qué vida es hoy? ¡Piernes! ¿Qué pasa los viernes? ¡No me baño! ¡No me baño! ¡No me baño! ¡No me baño! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tarán, tarán! ¡Ya, como yo! ¡Echo la toalla! ¡Echo la toalla! ¡Pero que no hemos acabado! ¡Que oslo! ¡Que oslo! ¡Unos momentos después! Bueno chicos, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Ha sido una auténtica locura Así que espero... ¡Que no se me vea el tiempo va a gustar! Vale chicos, ha sido una locura al completo este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis, si queréis que superemos esta locura Quiero 5.000 me gusta Muchísimas gracias a todos por estar Tenéis mi Instagram por aquí ahora mismo Quiero que todo el mundo vaya a seguirme Que por ahí hablo con suscriptores Así que nada más chicos Sin poner propuestas por abajo para nosotros Y chicos, para hacer vídeos más originales y nuevos Que no sea siempre lo mismo Quiero que para más 7 días pierdes Pongáis abajo en los comentarios Ponernos en los comentarios Castigos que podamos hacer para próximos vídeos Pegadle un buen like si os ha gustado Suscribiros y activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós gente! ¡Hasta luego! ¡Dame tu cosita! Ya, ya, ya Corta, corta, corta ¡Cómeme, Donu! A mí me gusta, a mí me gusta Tu cosita ¡Ah, ah! ¡Dame tu cosita! ¡Cómeme, Donu! ¡No, comisito! ¡No, comisito! ¡Ja, ja, ja!